La sombra del Todopoderoso Vi de testamento de Jim Elliot Por Elizabeth Elliot No es tonto aquel que da lo que no puede conservar Para ganar lo que no puede perder Qué fácil ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos El que afirma, lo conozco Pero no obedece sus mandamientos Es un mentiroso Y no tiene la verdad En cambio El amor de Dios se manifiesta plenamente En la vida del que obedece su palabra De este modo sabemos Que estamos unidos a Él El que afirma que permanece en Él Debe vivir como Él vivió Estas palabras de la primera epístola de Juan Escritas alrededor del año 90 después de Cristo Personifican la vida radical de Jim Elliot La obediencia conduce al conocimiento La obediencia es la expresión del amor de Dios La obediencia significa que vivimos en Dios Y si vivimos en Él Nuestra vida debe llevar el sello de Cristo Tal vez algunos de los que adquieran este libro Afirmen no conocer a Dios Otros quizás afirmen que lo conocen Pero son víctimas de la mentira de la que habla Juan Sin embargo Otros pueden conocerlo y obedecerlo Pero a veces se cuestionan El valor de este conocimiento Y de esta obediencia Yo creo que este libro Tendrá algo que decirles a los tres Si los que están en la primera categoría Quieren conocer a Dios Tal vez aprendan cómo Los que están en el segundo grupo Pueden descubrir Que les falta respaldar Lo que afirman en la acción Y los que están en la tercera categoría Tal vez encuentren aliento Para seguir con su búsqueda El objetivo de Jim era conocer a Dios Su planteamiento era seguir la obediencia El único planteamiento que podría conducirlo Al cumplimiento de su objetivo Su final fue lo que cualquiera podría calificar Como una muerte extraordinaria Aunque su muerte podría haber dado a entender Que muchos habrían muerto por obedecer a Dios Él y los otros hombres que con él murieron Fueron aclamados como héroes, mártires Yo no lo apruebo Ni ellos lo aprobarían tampoco Al fin y al cabo ¿Es tan grande la distinción que hay Entre vivir por Cristo y morir por Él? ¿No es lo segundo la conclusión lógica de lo primero? Lo que es más Vivir para Dios es morir diariamente Como lo explica el apóstol Pablo Cuando perdemos todo Es cuando ganamos a Cristo Cuando rendimos nuestra vida Es cuando la recuperamos La relación entre el hombre y Dios Es una relación muy práctica Que encuentra su esfera de operación En la vida común No olvidemos que cualquier relación entre Dios y el hombre Descansa hoy en el hecho de que Dios Vivió la vida de un hombre común Nació en un establo Trabajó duro en una carpintería Predicó desde una pequeña barca de pescadores Se sentó a descansar Junto a un pozo Conversó con una mujer de vida desordenada Comió, bebió y caminó Con hombres comunes y corrientes Y se sometió a una muerte innoble A fin de que lo pudiéramos reconocer Nadie lo aclamó como héroe o mártir Siempre hizo lo que su padre le dijo que hiciera Y lo hizo con regocijo Aquellos que quieran conocerlo deben caminar como Él Estos son los mártires En el sentido bíblico de la palabra Que simplemente significan testigos En la vida así como en la muerte Somos llamados a ser testigos A llevar el sello de Cristo Yo creo que Jim Elliot era uno de ellos Sus cartas y diarios Son el terreno tangible para mi creencia No son para que yo los oculte Son parte de la historia humana La historia de un hombre Y su relación con el todopoderoso Son hechos Yo escribo como hablo Sin pensar mucho de antemano Y hay algunas peroratas Que mejor hubieran quedado en el tintero Me escribió Jim en 1948 Creo que fue Browning Quien después de preguntarle Sobre algo que escribió En los primeros años de su vida Dijo Cuando escribí eso Dos personas sabíamos a qué me refería Dios y yo Ahora solo Dios lo sabe Así que si encuentras Algo desconcertante Descártalo Como un aborto del manantial de la mente Que a veces produce en exceso Y se hace daño a sí mismo Una vez en 1952 Le mencioné a Jim Que le había enviado un extracto De una de sus cartas A un amigo Él me respondió No me entusiasma mucho Que envíes mis cartas A otras personas No me gusta escribir una página Sabiendo que tal vez Un lector no tan comprensivo Como tú Pueda leerla Te confieso que no estoy tratando De impresionarte con mis cartas Apenas las releo Les presto poca atención A la gramática Y a la puntuación Y sé que mi caligrafía No es muy legible Creo que tendré que confiar En que serás exigente Con las personas A las que les envía representaciones De mí Cuyas reacciones Deberían ser Sutilmente censuradas En la tarea De selección No es censurado Sutilmente nada En absoluto Lo cual siento Que contribuyó Al fiel retrato Del hombre completo Tal cual Como lo conocí El lector notará La repetición De ciertas ideas A lo largo De sus escritos Además Se preguntará Si tal vez En ciertos capítulos He incluido Solo aquellas porciones De sus escritos Que reflejaban El crecimiento De su alma Y he excluido Aquellos Que mostraban Un lado más humano De su personalidad De ambos La repetición Los pasajes largos Que tratan Con el ejercicio Del alma Yo diría esto Me he esforzado Por dejar Que mis elecciones Represente El tono De los escritos De yin Como un todo Para que la cantidad De extractos De una materia Dada O durante un periodo De tiempo Este en proporción Directa Al total contenido De cartas Y diarios Hubo periodos En los cuales Sus escritos Se ocuparon Casi exclusivamente De la metafísica Hubo otros En que trataron De las cosas Comunes y corrientes A los 20 años Jin oraba Diciendo Señor Haz prosperar Mi camino No que alcance Un gran puesto Sino que mi vida Puede exhibir Lo que vale Llegar a conocerte Su vida Su vida fue eso Para mí Que la compartí Más íntimamente Que ninguna otra persona Fue así De extraordinaria Ofrezco estas páginas Para que el lector Pueda decidir Por sí mismo Si su respuesta Es que sí Si encuentra aquí El sello de Cristo Y decide Que es extraordinario ¿Qué tendremos Que decir Del estado actual De la cristiandad? De la disciplina